¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos en el tercer episodio de Café Owner Simulator. En el episodio anterior terminamos el video iniciando el día miércoles. Teníamos 6.100 dólares y estábamos a punto de llegar a nivel 5. Y ahora si ustedes se dan cuenta, ya estamos día sábado, estamos en el nivel 6 y un poquito más, y tenemos 3.600 dólares. Lo que pasó chicos es que cuando llegué a nivel 5, el juego me dio la misión de desbloquear el baño y colocarle algunas cosas. Ustedes dirán, pero ¿por qué no lo grabaste? Lo que pasó es que, pues recuerdan que yo dije que tenía 6.100 dólares. Miren lo que costó desbloquear el baño. 5.500 dólares. Y además, pues comprarlo del interior, pues era más. O sea, tuve que atender clientes para poder recaudar ese dinero. Y por eso es que decidí hacerlo fuera de cámaras para que no sea tan pesadito. Y bueno, contraté a un jovencito más que sus estados son más, digamos, mejores. Más mejores. Lo que pasa es que no quiero decir que, iba a decir más eficiente, pero es que tampoco quiero desmotivar. No, es que me están escuchando, entonces no quiero desmotivar a sus compañeros, pero sí, él tiene mejores stats. Y además, la mesita es uno más que este de aquí. Pues nada más, la diferencia es que este falta pintar y este está pintado, ¿no? Bueno, ya llegué a atender a algunos clientes. De hecho, es fin de semana. Me supone que es sábado. ¿Quién es sábado y domingo, supongo? Sábado y domingo. No sé cómo contaré el fin de semana aquí. Pues hay más clientela. Bueno, ha sucedido, como ven, que se ha dañado el detector de humo, el detector de incendios. Entonces, la única forma de, entre comillas, arreglarlo es venderlo. Ya se me dañó uno, entonces tengo que comprar dos antes de que venga el inspector. Vamos a poner uno por aquí y otro por acá. Ojalá que pronto nos llegue un nuevo trabajito para poder ganar más dinero. Bueno, porque ahí hay otra cosa que hice, es que aquí también subí habilidades. Recuerden que antes de terminar el video, creo que decía, en el lado de tareas, decía que a nivel 5 ya podía desbloquear habilidades. Así que tenemos acá maestro nivel 1. O sea, todo esto lo tengo a nivel 1. Y beneficio de utilidad lo tenemos a nivel 2, ¿ok? Tenemos 376 puntos para gastar, pero lo único que podría subir es esto, ¿no? Entonces, sí me apetece subirlo, pero prefiero, no sé, usarlo para algo más. Ahora tenemos, a ver, ¿qué más, qué más? Ah, ya, otra cosa que quería decirles es que en el menú subí más los precios, ¿vale? ¿Se acuerdan que les dije que esto era como el amarillo, pero era solamente del verde al amarillo? Entonces, acá lo que he hecho es estar a un nivel a punto de cambiar al rojo y, pues, porque sí, necesitamos dinero, chicos. Así que, pues, decidí hacer eso. Ok, ahora dice, es hora de ampliar su negocio. Comprar estanterías para vender patatas fritas, chocolate y agua. Vender 20 artículos de la estantería. Entonces, hay que ir aquí a Bazón y compramos un estante, ¿vale? Bueno, sale así chuequito. Vamos a girarlo para acá. Es que yo siempre soy de girar los objetos a todo, ¿no? No sé si 360 grados sería. Pero sí, solo darle una vuelta completa. Ok. Ok, entonces, le doy clic ahí, inventario. Esto lo he tenido que aprender por mi cuenta porque no les voy a decir que ya lo intenté hacer. Sí, estoy volviendo a grabar esta parte, chicos. Porque lo que pasa es que, ahorita les voy a mostrar qué es lo que pasó. El juego no te dice cómo comprar cosas. Eso fue de casualidad. Vamos a comprar 20. Y aquí vamos a comprar 10. Y aquí vamos a comprar 10. No, de hecho puedo comprar... Son 45, ¿no? Vamos a comprar 12. Y uno de agua. Ya está. Ok. Y aquí le damos a la X. Lo que pasó es que yo compré aquí... Yo había visto en la tienda de alimentos que aquí se podía comprar bebidas. Entonces, compré algunas cajitas de esas. Y, pues, al final, quería abastecer los andamios. Voy a comprar de esto porque ya hay menos. ¿Qué más? No sé qué más puedo comprar. Bueno, voy a comprar y ya voy trayendo y les voy contando. Lo que pasa es que al comprar las cajas, quise ponerlo en el estante y no se podía. Entonces, de casualidad, le di clic al mueble. ¡Uy! Su rostro, ¿no? Quedó en la cámara. Y también tengo que cambiar de lugar esa mesa porque los clientes... Ah, no. Lo malo es que no puedo. Está, está... O sea, lo que pasa es que los clientes cuando llegan van por acá. No van por acá. Pero ahora, la verdad, no sé. A no ser que el estante... Ah, lo puedo poner al costado del baño. Acá al lado. Se puede mover, ¿no? No tengo que sacar las cosas. A ver. Lo pongo aquí. Aunque no necesariamente tiene que estar pegado a la pared, ¿no? O sea, puedo ponerlo, no sé. Es que... ¿Ven? Cuando quiero, giro todo para un lado o giro todo... Perdón, ¿eh? Perdón. Así soy. O sea, no es a propósito. Mis manos, mis manos. Vamos a cambiar de lugar a este chico porque no me agrada que esté en realidad aquí. Pero no me gusta tampoco que los clientes no vayan por el medio. Sí. Porque cuando estaba la otra mesa, o sea, solo los otros... Mira, hey. O sea, no se puede mover por el otro lado, ¿no? Es que esto es extraño, chicos. El juego está bueno. A mí me gusta. Bueno, igual no va a caminar, ¿no? O sea, daba igual si lo ponía pegado. Ya después, este... Veremos cómo lo vamos moviendo. Y el estante podríamos pegarlo aquí. A ver, son cositas que... Recién estoy viendo. Miren, y cuando ya necesite comprar otro, lo ponemos al ladito. Bueno, ok. Vamos a contratar de una vez a alguien que atienda la caja. Así, pues, me ahorro caminar. Motivación. Están desmotivados. Pero lo malo es que aquí yo le subí, o sea, le pagué esto a lo que se llama prima. No sé qué significa lo de pagar prima, pero se motiva. Mira, te suben la motivación cuando le pagas, entonces... Pero no suben sus stats, porque esto ya lo hice. Y bueno, este sí se merece. Este sí se merece porque... Todos se merecen, ¿eh? Así que no pasa nada. Pero debería subir la motivación porque... Porque sí. No quiero despedirlos, ¿eh? Pero si es necesario, lo voy a tener que hacer. Miren, contratar. Aunque todavía no tenemos... Este de acá, por ejemplo, está bueno. 70 dólares. Vamos a contratar a este joven, Brandon. Y lo vamos a poner aquí. Asignar un empleado. Así que nosotros ya no tenemos que estar atendiendo clientes. Lo malo es que ya son las 9 de la noche. No sé si se puede atender. Supongo que sí. A ver. A ver, señor... Uy. Voy a... Voy a limpiar. Se supone que yo me encargaría de... ¿Cómo se llama? De llevar los platos a la mesa. El señor... El señor que nos visita... No ha aparecido por acá. Así que... Pues... Estamos bien. La última vez que lo vi... Pues le pagué. O sea, sí le di dinero. Pero... El elemento no ha aparecido más. Ah, bueno. No. La última vez que lo vi rompió un vidrio. Pero... Bueno. A ver. Uy. Se me... Se me trabó un poquito. Eh. De hecho, le atendió rapidito, eh. Vale. Está bueno. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y ahora qué? No. ¿En serio? ¿Y tuvo que pasar cuando ya estaba abierto el local? ¿O ya estaba malogrado? Ah. No. Si viene el inspector... Uf. Va a ser malísimo, eh. Tiene factura sin pagar. Vale. No he escuchado la campana, eh. En caso hay que llevar platos o traer platos. Ah. Otra cosa que me di cuenta recién. No, no. No hay platos todavía. Están viniendo más... O no, sí. Fin de semana, pues. Pero... Ni siquiera es porque lo he... Ni siquiera es porque lo he llevado lejos. ¿Eh? Pensé que se había acercado a la mesa. Uy. Ah, no. Él lleva los platos. Ojo. Pero sí me da... Me está dando como tironcitos mínimos. Espero que no sea incómodo. Ah, una cosa que recién me di cuenta... Una cosa que recién me di cuenta es que los pedidos tienen números. ¿Vale? Cada vez que ellos piden... Ah, no. Hablando del señor, ahí está. Este... Tienen números. Entonces yo... Al momento de... De darle aquí... No sé si necesita que le ayude. ¿Eh? Sí. Ah, no. No puedo... No puedo. Ah, o sea, sí o sí tiene que atender él. Perdón, señor, ¿eh? Eh... Eh... Pues... Uy. Tendría que poner otra caja. Yo... Yo... Yo me llevo la propina. Pero estoy enojado. No puede ser. Eso es malo, ¿eh? Es muy malo. Voy a tener que poner otra caja. Es muy malo. Pero es que ni siquiera hay espacio. O sea... Los visitantes se van... Si hay cuatro o más personas en la cola. Bueno. Otra vez vamos a tener que mover las cosas. Es que... Estructura de... De equipamiento. De vez en cuando tu equipamiento puede romperse. En este caso tienes varias opciones. Venderlo a una fracción de su precio de compra. Y comprar uno nuevo. Comprar un taladro. Y la artillería de herramientas para reparar. Tenga en cuenta que el equipamiento reparado no dura. Ah... Bueno. Yo recién me entero. Y... Oh... Se dañó... La refrigeradora. Oh... Exterminador de cucarachas. Bueno. No me di cuenta que era la refrigeradora lo que se me logró. ¿Dónde sí? Eh... Ok. El siguiente día... O como... Como... Pero estoy manteniendo, eh. Ah. Ah, vale, 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 vale. Ah... Yo dándole a las chispas. Pero quiero atender. Déjenme atender también. No puede ser. Pero... Pero a ver, juego. A ver. ¿Desde cuándo un... Un... Un gerente no puede apoyar en la caja? A ver. Creo que vamos a tener que cerrar, eh. Pero son dos mil... No, ¿en serio? No. Hoy día es día de que se maloren las cosas. Bueno. Y no tengo... O sea... Lo malo es que voy a tener que atender así porque... No hay... No hay otra manera. Bueno. Voy a... Voy a seguir atendiendo, chicos. Voy a seguir atendiendo con la esperanza de que al llegar a nivel 7, ¿vale? Tengamos un poquito más de dinero. Y ya luego regresamos con... Pues... A ver si mejoramos. Mejoramos el equipamiento. Porque... Sí. Hay que seguir. Hay que seguir. Así los clientes se estén molestando y tal. Pues... Hay que seguir trabajando, chicos. Por fin, chicos. Completamos las tareas de vender los productos de la estantería. Y ahora tenemos una nueva tarea que es... Alcance nivel 6. Adquirir e instalar un mostrador de cafetería y atender a 10 clientes. Ya estamos día martes. Y tenemos 8 mil 860 dólares. Además de que ya estamos prontos a llegar a nivel 8. Debería tener esto un botón de pausa. O sea, porque el día corre. Bueno, aunque técnicamente en la vida real no puedes pausar los días. Así que está bien. Bueno, acá tenemos cositas que no hemos revisado. Al nivel 7 se desbloqueó. No sé si la cámara. Algo se desbloqueó a este nivel. Pero bueno, vamos a ver esto que no se nos he mostrado. Esta es una estadística general. Cuánto tiempo estamos jugando. Los trabajadores. Etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tenemos lo que son las ventas. Por esta parte podemos pedir un préstamo. Pero eso quiero evitarlo. Porque luego vienen los intereses y eso no es bonito. Tampoco en la vida real. Aquí he subido algunas habilidades. ¿Vale? Tenemos 455 puntos. Pero aquí ya tenemos nivel 2 en algunos. Y bueno, ya ahí nos enfocaremos luego en lo demás. He pagado algo de marketing para que promocione lo que es la cafetería en la televisión, en la radio y en los medios, ¿vale? Supongo que en los medios escritos o no. Luego, logotipos. Que esto no sé cuál elegir. Uy. Han venido los bomberos y no puse. Ok. Es la segunda vez que me cobran. Vamos a darle aquí a la P. Que no sirve. No sirve cliquear. Bueno, no sé qué logotipo elegir. Este de acá me gusta más. Porque este, cualquier parecido con la realidad es fuera coincido. Ok. 2700. Vamos a pagar. Duele un poquito, pero mejor no la pensamos tanto. Aunque este se ve elegantón. Este, este. Ok. Tenemos nuevo logo. Ahí ya lo vamos a ir. Mira, a ver, supongo que va a estar en, pues, arriba en el techito. Esto ya, todo esto lo vimos. Y en esta parte quiero ver fondo. Ah. ¿Y esto? A ver. Pero, ¿y esto dónde sería? ¿Cómo, cómo veríamos esto? A Tito. No sé, pero fondo de qué. Sí. Pero es que no, no tengo idea, ¿eh? No sé si eso lo muestra al inicio del juego. No sé, ya en algún momento lo veremos. Esto de la cámara, quiero ver bien si... Hay una misión, ¿se acuerdan? Que salió... No sé si es una misión. Pero, ¿se acuerdan que salió esto de tomarle foto a un... A un monstruito o algo? No marca... A ver. A ver, señor, que levante, que nos observe. ¡No! Es que no vi la parte de abajo que dice... Que decía apretar la F. Lo malo es que yo no puedo... A ver, F. F y me sale esto. Ah. Bueno. No, no. Entonces no... No funciona así. Lo bueno es que ahora creo que voy a poder tomar fotos ya para la miniatura. Porque, pues sí. Yo agarro imágenes del juego, obviamente, para poner la miniatura. Pero ya se me va a hacer más fácil. Y si en caso de la captura se guarda automáticamente en la carpeta. Así ya no tengo que estar buscando o entrando al juego. ¡Hala! ¡Ah! Yo dije, ¿por qué? ¿Cómo es que se me ha ido el dinero? Y es por el letrero. Me asusté, chicos. Bueno. Y otra cosa que quiero hacer. ¿Vale? Antes de terminar el video para que no se haga tan largo. Voy a hacer un cortecito. ¿Vale? Aquí nada más va a ser... Como un... Una transición. Y esto lo voy a cambiar. ¿Vale? Acuérdense cómo se ve esto. Delante. Y ahora van a ver el después. ¡Tachán! Listo, chicos. He cambiado todo lo que había en la cocina. He añadido por acá el mostrador de cafetería. Y por esta parte he colocado lo que es el mostrador para atender los pedidos de alimentos de los clientes. Por acá está el estante de los chocolates y demás. Espero que sea eficiente porque he tenido que colocar solo una mesa de cocina. Ya que no hay espacio para más. A no ser que quite mesas y los coloque por allá. Pero va a ser muy, no sé, muy todo ajustado. Así que espero que esté bien como está ahora. ¡Uy! Vinieron los bomberos. Claro, como me multaron, ¿no? Quieren seguir viendo si ya cumplí para ganar más dinero sin caso o no, ¿verdad? Espero que esté todo correcto. Vamos a esperar a que llegue. Lo que sí, chicos, es que abrí el restaurante para probar. Pero tengo que comprar insumos por esta parte. Espero que ahorita me ponga el aviso o el informe. Ok, estamos bien. Estamos bien, así que no pasa nada. Espero que no vuelva pronto, señor. Me caen bien los bomberos. No pasa nada. Tengo mucho agradecimiento, pero tampoco. Están pagando la multa cada rato o que esté ahí con la tensión de que va a venir inspección. Bueno, quiero ver cuánto están los insumos para... Uy, mire, todo lo que tengo que comprar. Pero no me dice qué es lo que necesito para lo que es la cafetería, ¿no? A ver, y si le doy clic acá. Bueno, no sé, chicos. Y si le doy clic aquí. Pues tampoco. No dice exactamente qué es lo que tengo que comprar. Estaría guay que te indicara, ¿verdad? Pero bueno, eso ya seguramente me van a... Digo, lo voy a descubrir. No voy a buscarlo ni nada. Ya sobre... Como suele pasar, ¿no? Que yo voy buscando la forma, chicos. Así que no se preocupen que para el siguiente episodio ya estaremos atendiendo a los clientes en nuestro nuevo mostrador de cafetería y a ver qué tan eficiente es el traslado y la tensión de los clientes en nuestro nuevo equipamiento. Muchas gracias, chicos, por el video. Denle mucho, 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 mucho. Le des, suscríbete a mi canal y compartan. Y conmigo será hasta la próxima. Adiós, adiós, adiós. Los quiero, Cecil y Jers. Adiós. Adiós.